El representante de Bogotá, el número 51, Jason Camilo Méndez. Bueno, perfecto señoras y señores, parte de la prueba, puntos y eliminación juvenil, dama. Puntuación desde la 42 en todas las pares, eliminación desde la 39 hasta la tercera, terminan 10 deportistas la prueba. Así será estos 10.000 metros, puntos más eliminación. Bueno señoras y señores, esto termina una prueba, inicia otra evidentemente con esta organización que tenemos aquí. Una prueba termina, otra comienza para darles agilidad que evidentemente debe tener un deporte como el patinaje para que la gente en la tribuna siempre tenga acción, siempre tenga actividad. Qué bueno hombre, de verdad que sí, gran organización aquí en el Interliga de Patinaje 2018 que se cumple en la ciudad de Bogotá. Don Chemo Quirós, ya estamos en la prueba por puntos y eliminación juvenil, damas, y ya están en la pista del salitre. Bueno, Bolívar tiene a Olga Prens, tiene a Lorey Barros y tiene a Nicole Moreno. Valle tiene a Daniela Roldán, Sofía Milagros y Lady Vanessa Sánchez. Antioquia, ojo con este nombre, Alison Dayana Correa. Ojo con ese nombre favorita inmensa para ganar esta prueba. Valeria Gómez y Valentina Aguilar. En Bogotá está una niña que se llama Natalia Valentina Bermúdez, que es otra favorita importantísima para ganar acá. Lina María Rojas y Carol Eliana García, que también es favorita. En Casanare está Joana Paula Nausa, Sara Juliana Moreno y está Heidi Valeria Figueroa. Bueno, Heidi Valeria ya de Córdoba y Valentina Vázquez también de Córdoba. A ver, Cundinamarca tiene a Manuela Camila Bustacara, Sofía Pulido y tiene también a Lina Tibaduiza. A ver, ¿quién más? Edna Saray de Meta y Dana Juliana del Meta. María José Quirós, ojo con este nombre, María José Quirós, la prima mía. Juanita Martínez también, ojo importante de Boyacá y Paula Andrea García del Tolima. Boyacá tiene tres representantes, pero su fuerte aquí es la señorita Quirós. De manera que tenemos tres importantes aquí, que son Lady Allison Dayana Correa de Antioquia. Está la niña Bermúdez, la niña Bermúdez de Bogotá, Natalia Valentina Bermúdez. Y ojo con la señorita María José Quirós. Le doy ese dato para que usted las tenga pendientes por ahí, para que las tenga ahí avistadas. Bueno, perfecto, el próximo paso por meta. Vamos a tener puntuación, primera puntuación que se va a presentar aquí, en esta prueba de puntos y eliminación juvenil damas. Aquí van saliendo de la curva, se van a meter puntuación, primera puntuación. Allí vienen cruzando. Ya vamos a tener entonces, primera puntuación cuando quedan 41 vueltas. Número 11 y número 13. Aparecemos con Allison Dayana Correa de Antioquia. Y la número 13 se llama Valeria Gómez Usuga o Usuga, también del departamento de Antioquia. Primera puntuación que se está presentando, reiteramos, en esta prueba. 10.000 metros, puntos y eliminación en juvenil damas, aquí en la capital de la república. Un abrazo para todos, para todos, de verdad, los que están aquí en nuestro Facebook Live, los que nos acompañan en el Salitre, el público que se ha venido. 57, 128. Puntuación 57. 129, corrección. Y 129, número 57, Lina María Rojas de Bogotá. Y número 129, número 129, María José Quiroz de Boyacá. María José Quiroz de Boyacá. No le pierda, no le pierda de vista. Sí, señor, aquí la tengo identificada. Al paso, puntuación. Bueno, muy bien. La última vuelta, eliminación. Número 129, usted me dice, referencia, pues yo la tengo aquí, la chica de Boyacá, María José Quiroz. Tendremos aquí puntuación. Aquí van a cruzar, van a cruzar, aquí llega en espacata, una deportista de Boyacá que viene arrastrando allí el patín, por supuesto. Número 57 y 129, dos y un punto. Número 57, dos puntos. Hablamos de Lina María Rojas de Bogotá. Y la número 129, dos puntos para ella. María José, ah, un punto para ella, sí, señor, María José Quiroz de Boyacá. María José Quiroz de Boyacá. A la primera que pasa se le entregan dos puntos, a la segunda un punto. Es la puntuación precisamente que se le da a las deportistas en los pasos cuando se entrega precisamente la puntuación. Aquí viene el grupo, señoras y señores. Número 11 y número 56. La número 11, hablamos de Allison Dayana Correa de Antioquia, dos puntos. La número 56 es Natalia Valentina Bermúdez de Bogotá. Un punto para la Bogotana. A ver, Chemo. Primer lugar para Allison Dayana con cuatro puntos. Empatada con Lina María Rojas de Bogotá, que también tiene cuatro puntos. Perfecto, así está la situación de carrera. Atención que viene el grupo otra vez. Se ubica en línea de contrameta. Eliminada la número 216, queda por fuera. Sofía Pulido García de Cundinamarca. Eliminada la chica del departamento de Cundinamarca. Atención que aquí hay puntuación. Número 101 y número 58. Hablamos de la número 101, es Olga Prens del departamento de Bolívar. Se le dan dos puntos. Y la número 58, Carol Eliana García de Bogotá. Un punto. ¿Cómo está la situación de carrera, Chemo? Con cuatro puntos la antioqueña Allison Dayana Correa. Y cuatro puntos también para la señorita Rojas de Bogotá. Tienen dos puntos. Voy acá con María José Quirós. Y también Bolívar con Olga Prens, que tiene dos puntos. Muy bien, así está la puntuación en esta prueba de los 10.000 metros. En puntos y eliminación categoría juvenil damas. Aquí en el Salitre, en la ciudad de Bogotá. Atención, se viene puntuación. Se viene puntuación aquí al paso por meta. Número 56 y número 11. Número 56, Natalia Valentina Bermúdez de Bogotá. Y la número 11 es Allison Dayana Correa de Antioquia. Dos y un punto. Para las deportistas que cruzaron en el primer y segundo lugar. Vamos a tener puntuación al próximo paso por meta. Aquí se van ubicando las deportistas. Van metiéndose sobre las curvas a largo un poco el grupo. Allí van en el trencito que vienen haciendo. Se van a meter sobre la curva. Atención, que van a llegar a línea de meta. Aquí vienen a cruzar. Cruza al primer lugar la número 57 y la número 13. Número 57 de Bogotá, Lina María Rojas. Y la número 13, Valeria Gómez, del departamento de Antioquia. Dos y un punto para ellas. Dos puntos para la bogotana. Un punto para la antioqueña. Don Chemo. Tiene la señorita Rojas de Bogotá, tiene seis puntos. Y Antioquia con Dayana Correa, tiene cinco puntos. Bueno, muy bien, hombre. A todos los patinadores que también están en nuestra señal. Don Ingleberto González Reales, en la señal del Facebook Live de la Federación Colombiana de Patinaje. Sí, señor. 1.334 personas a esta hora. Ya son 1.337 las que están en la señal del patinaje. Patinaje 129 y 13. Hablamos de la número 129. Hace puntuación María José Quiroz. Y la número 13 es Valeria Gómez. María José Quiroz de Boyacá. La chica Gómez de el departamento de Antioquia. María José Quiroz alcanza ahora el tercer lugar. Tiene cuatro puntos contra cinco puntos que tiene Alison Dayana. Y seis puntos que tiene la señorita de Bogotá que se llama Lina María Rojas. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí está el grupo. El grupo todavía lógicamente reducido. Pero allí se ve bastante compacto. Aquí están las dos bogotanas. Hay dos bogotanas al frente de la carrera. Señoras y señores. Aquí viene el grupo número 56, número 57 con la puntuación. Hablamos de Natalia Valentina Bermúdez y de Lina María Rojas. Hicieron dos y un punto. Número 56, número 57. Otra vez se van ubicando por aquí. Pasando por línea de meta cuando van a quedar 24 vueltas, Chemo. Siete puntos tiene la señorita Lina María Rojas de Bogotá y un total de cinco puntos tiene la señorita Dayana Correa de Antioquia. Perfecto. Eliminada la número 238. Y aquí siguen puntuando la 56 y la 57. 56 y 57, es decir, Natalia Valentina Bermúdez de Bogotá y Lina María Rojas de Bogotá. 56 y 57, dos y un punto. Eliminada la número 238. Hablamos de la deportista Dayana Marcela Salazar de Cundinamarca. Aquí entonces al frente de la carrera están las dos bogotanas. Vuelve eliminada número 199. Entonces eliminada número 199. Valentina Velázquez de Córdoba. Eliminada la 199. Don Chemo Quirós. ¿Cómo tenemos la situación de carrera? Aunque aquí hay puntuación. Aquí hay puntuación otra vez. 56 y 57, es decir, Natalia Valentina Bermúdez y Lina María Rojas de Bogotá. Don Chemo, ¿cómo está el tema? ¿Cómo está la conversación? La 56 tiene nueve puntos. Nueve y nueve, ¿no? Nueve y nueve. Bueno, nueve y nueve. Nueve para Natalia Valentina Bermúdez y nueve para Lina María Rojas. Las dos chicas de la ciudad de Bogotá. El parcial bronce para la... El bronce sería de momento para Alisson Dayana Correa de Antioquia. Sería de momento el bronce para la chica del departamento de Antioquia. Aquí hay puntuación otra vez. 57 y 129. Acaban de puntuar las 57. Lina María Rojas de Bogotá. Y la número 129, María José Quirós del departamento de Boyacá. Pasa el bronce, María José Quirós. Pasa el bronce, entonces, María José Quirós, la boyacense. Las dos bogotanas serían oro y plata. El bronce sería para la boyacense, pero esto todavía le queda. 18 vueltas todavía por correr aquí. En la prueba de puntos y eliminación juvenil, damas, Don Chemo. Se retiró la 101. Lorey Barros de Bolívar. Se retira. Se retira también la 106. También se retira. Muy bien, muy bien. Puntuación. Número 58 y número 14. Dos puntos para Carol Eliana García de Bogotá. Y la número 14 le entregan un punto. Hablamos de Valentina Aguilar del departamento de Antioquia. Primer punto para Valentina, la chica del departamento de Antioquia. Aquí en la información de Fede Patín RTV. Señoras y señores, cuando nos acompañen esta información financiera progresa, le ponemos corazón a tu futuro. Claro que sí. Iván Zanapostobón, el gran patrocinador del patinaje colombiano. Están 16 vueltas. Van quedando 16 vueltas. Van quedando 16 vueltas. Número 58. Número 57. Suma dos puntos más y la 57 suma un punto. Es decir, la 58, Carol Eliana García, Carol Eliana García de Bogotá, suma dos puntos. Y la 57, Lina María Rojas de Bogotá, suma uno. Al bronce llega la 58. Próxima eliminación en la vuelta 7. Bueno, muy bien. Ahora cambia el decorado para el bronce. Carol Eliana García de Bogotá se mete con la medalla de bronce. Es de ser. Sería el 1, 2, 3 para Bogotá de momento. El 1, 2, 3 para la capital de la república. Sí, señor. Oro, plata y bronce. De momento faltando 13 vueltas para Bogotá. Y ya Bogotá ganó su primera medalla. Recuerden que Bogotá ganó su primera medalla en la prueba anterior. La eliminación en la categoría prejuvenil varones. Atención. Van a quedar 13 vueltas. Atención. Número 58 hace puntuación. Y número 352. La 58. Reiteramos, Carol Eliana García de Bogotá. Y la 352. Lady Vanessa Sánchez del Valle. Primer punto para la chica vallecaucana. Lady Vanessa Sánchez. Aquí en la prueba que estamos viviendo. Un saludo para todos nuestros televidentes. 58 tiene 2 puntos. Nos quedan 11 vueltas. Suma 2 puntos más. La deportista Carol Eliana García, la número 58. Llega la medalla de plata parcial. Muy bien. La número 58. Se está llevando la medalla de plata. Entonces, la número 58. Carol Eliana García está llegando. Ah, bueno. Se queda en bronce. Ah, porque sumó. Porque sumó la número 56. Natalia Valentina Bermúdez. Es decir, que la situación sigue igual. Pero lo cierto es que el equipo de Bogotá se está llevando de momento. Atención. En la situación de carrera. El oro, la plata y el bronce. Hay puntos aquí. Número 58. Dos puntos. Para Carol Eliana García. Vamos a ver quién viene con el punto. Número 57. Segundo lugar para Lina María Rojas. Número 57 de Bogotá. A ver, don Chemo, ¿cómo está el tema? Cuéntenos. Bueno, el primer lugar aquí es para Natalia Valentina Bermúdez. El segundo lugar es para Carol Eliana García. Y el tercer lugar es para Lina María Rojas. Las tres de Bogotá. Así las tengo. Bueno, señora. Así está el tema. Así está la situación. Cuando van a quedar ocho vueltas ya. Aquí. Aquí en esta competencia. Y aquí viene apareciendo la bogotana. Esta es Natalia Valentina Bermúdez. La que estamos observando es Natalia Valentina Bermúdez. La bogotana que va ganando la prueba. Que va ganando esta prueba de puntos y eliminación. Juvenil Damas. Número 50. Esta es Carol Eliana García. La número 58. Muy bien. Aquí está la número 58. Ya pasa al primer lugar entonces. Muy bien. Pasó al primer lugar. Cuando quedan seis vueltas. Cuando quedan seis vueltas. Entonces Carol Eliana García pasa al primer lugar. Aquí le estamos observando a la chica de Bogotá. Que quiere seguir sumando. Que quiere seguir aumentando su diferencia. Aquí está con los brazos atrás. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Está la bogotana. Vuelve a puntuar. Vuelve a puntuar. La chica de Bogotá. Hablamos de Carol Eliana García. Y la número 350. La número 350. Hace un punto. Daniela Roldán del Valle. Daniela Roldán del Valle. Y aquí está la que va ganando la prueba. Aquí está la parcial medalla de oro. Hablamos de Carol Eliana García. Número 58. Cuando van a quedar cuatro vueltas. Señoras y señores. Puntos y eliminación. Categoría juvenil damas. Aquí está la bogotana. Ya se le nota cansada. Se le nota agotada. Pero ella no pierde la fe. No pierde la esperanza. Quiere darle la medalla de oro a su ciudad. A Bogotá. A su equipo. Ahí está la chica de la capital de la república. Quedan tres vueltas. Y vuelve a puntuar. Dos puntos más para la chica de Bogotá. Y el público se emociona aquí, por supuesto. Porque hay mucha gente de la ciudad de Bogotá. Chemo. La tengo con 18 puntos. Y con 13 puntos a Natalia Valentina Bermúdez. Y a ver con 6 y 4, 10, 11 puntos a la niña Lina María Rojas. Primero, segundo y tercer lugares para el departamento. O mejor, para la capital de la república. Para Bogotá. Sí, señor. Aquí está la capitalina. Hablamos de la número 58, Carol Eliana García de Bogotá. Esta es. Se va a llevar la medalla de oro con el casco azul y negro. La líquera negra. Tiene rojo y tiene amarillo para Bogotá. Aquí va a cruzar la chica de la capital de la república. Está llevándose la medalla de oro. Estamos en la prueba. De puntos y eliminación. Va a ser oro. Va a ser oro la chica de Bogotá. Ya es oro la capitalina. La chica de Bogotá, la número 58, Carol Eliana García. Va a ser medalla de oro. Bogotá. Oro, oro, oro. Señoras y señores, ¿cuándo va a terminar la prueba? Aquí, aquí en el salitre de Bogotá. La información del Facebook Live de la Federación Colombiana de Patinaje. Se viene la capitalina. Termina la prueba. Señoras y señores, el oro es para Bogotá. Oro para Bogotá. Oro para la número 58, Carol Eliana García. Oro para Bogotá. Segunda medalla de oro en esta noche. Aquí, en el Interliga de Patinaje en las ciudades. Capitán de Colombia. Oro para Bogotá. Señoras y señores, don Jemmo Quiro. Bueno, yo lo voy a decir.